¡Hey, hey! ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Taller de Palermos. Este vídeo es la segunda entrega de cómo construir tu equipo cervecero paso a paso. Como podéis ver, aquí tengo dispuestos los materiales y componentes necesarios para la construcción y montaje del equipo. Vamos a pasar a la intro del canal y comenzaremos describiéndolos. Empezaré describiendo los materiales necesarios para realizar la estructura de la máquina, lo que será el esqueleto que soportará todo. Para construir la estructura utilizaremos barra cuadrada de acero de sección 10x10 milímetros, chapa de acero de espesores 1 y 3 milímetros y aislante a base de fibra de vidrio. Los recipientes de maceración y hervido los prepararé con dos cubas Astronorm de acero inoxidable GN 2 tercios, que tienen una capacidad aproximada de 18 litros cada uno. Estos recipientes se pueden encontrar fácilmente en suministros de hostelería. El aporte de calor para el macerado y hervido lo voy a realizar mediante dos resistencias cerámicas de 1500 vatios que he reciclado de una antigua cocina de fogones. Estas resistencias tienen la ventaja que no están en contacto con el mosto, con lo que así prevenimos su caramelización. Si lo preferís, también podéis utilizar resistencias de inmersión como esta. Para trasvasar el mosto he seleccionado dos bombas de 12 voltios que soportan agua a 100 grados centígrados. Estas bombas ofrecen un caudal de 8 litros por minuto y son aptas para líquidos alimentarios. La conducción del mosto la realizaremos mediante tubo de silicona alimentaria de diámetro interior 10 y utilizaremos filtros de inoxidable para evitar atascos de malta o luplo. La parte electrónica la componen los siguientes elementos. Una fuente de alimentación y un ventilador reciclados de un PC viejo. Dos PID para controlar la temperatura. Dos relés de estado sólido o SSR para encender o apagar las resistencias. Dos ondas de temperatura. Dos potenciómetros de 12 voltios para controlar las bombas. Dos potenciómetros de 220 voltios para controlar las resistencias. Cables de diferentes colores y tornillería. Por último, la carcasa de la máquina la vamos a realizar en acero inoxidable pulido para darle un aspecto exterior higiénico y elegante. En la descripción de este vídeo voy a dejar un listado de materiales empleados para la construcción del equipo. No olvidéis echarle un vistazo. A continuación, os muestro cómo se ha realizado el diseño 3D de la máquina. Lo que nos va a ayudar a comprender cómo vamos a realizar el montaje del conjunto en los sucesivos vídeos que iré subiendo al canal. Empezaremos construyendo el esqueleto de la máquina, lo que vamos a llamar la estructura. Sobre dicha estructura, como podemos ver, van colocados los contenedores de maceración y hervido. Posteriormente montaremos las resistencias cerámicas y los conductos de salida del mosto. En el apartado del montaje electrónico realizaremos un panel de control frontal donde ensamblaremos los PID y los controles de las resistencias y de las bombas de trasvase. Proseguiremos nuestro montaje con el panel posterior donde colocaremos la fuente de alimentación y un ventilador para proteger la electrónica de sobrecalentamientos. Sobre este panel posterior también colocaremos las bombas de trasvase. Por último montaremos los paneles laterales y superior para hacer el cerramiento completo de nuestra máquina. Opcionalmente se puede integrar en el conjunto un enfriador de placas para refrigerar el mosto antes de introducirlo al fermentador. Hasta aquí llega el vídeo de los materiales y componentes del equipo cervecero. El próximo vídeo tratará del montaje de la estructura de la máquina, con planos, medidas y todo lo necesario para poder construirla. Cuando esté preparado podréis ver el enlace al vídeo aquí arriba. Si os ha gustado este tutorial y queréis ver el montaje completo, por favor, dad clic en like y suscribiros al canal El Taller de Palermos. Un saludo y gracias por la visualización.